¡Mexicanos! Ahora sí que me llegó información de primera, les puedo decir que Ricardo Anaya en su desesperación ha acudido con influencers. Bueno, ayer me dijeron, óyeme, ¿qué crees que sucedió con Luisito Rey que hasta dividió en dos la entrevista que le hizo? Yo pienso lo siguiente, Ricardo Anaya sabe perfectamente, después de ir a Leibero, que puede tener el apoyo de los jóvenes. Sí, no de todos, pero si lo magnifica con influencers, gente que tiene potencial grandísimo en redes sociales, generaría una empatía de parte de muchos jóvenes que no ven los canales de política, pero que sí ven los canales de entretenimiento. Y les voy a decir lo siguiente, me mandó una persona algo que quiero decirles que si ocurre, ya tienen un precedente. Amigo capechaneando, le trabajo a un influencer mexicano de gran peso, por razones obvias no te puedo decir quién es, pero le están ofreciendo un millón de pesos por evento de Ricardo Anaya. Son los días 14 y 19 de junio del presente mes, en donde acudan y expongan que como jóvenes apoyan el proyecto de Anaya, ya que es el mejor preparado para llevar a México al siguiente nivel. Hasta donde tengo entendido, ya han aceptado varios, y sé que es difícil de creer, pero sube un video y que quede como precedente para que esos días ubiquen a quienes están con el pan y han aceptado este pago. Esto lo hago porque soy fiel creyente del proyecto del señor Andrés Manuel López Obrador. Gracias. El día 14 y 19 del presente mes, influencers les han ofrecido, al parecer, esto es un rumor, yo no quiero decir que es algo real, pero todo indica que puede suceder. Esto tómenlo como un precedente, es por ello que es un video corto. Yo le dije a la persona, confía en mí, lo voy a subir y veamos qué sucede. No lo estoy afirmando, es un rumor, pero todo lo que ha venido sucediendo, desde el Ibero, lo de Luisito Rey y otras tantas cuestiones, me hacen pensar. Anaya creo que buscó la manera de meterse, la manera de entrar en ese gran grupo, porque lamentablemente, lamentablemente, les puedo decir una cosa, y no lamentablemente para el país o la democracia, sino que a la mayoría de los jóvenes no les interesa la política, pero también son un voto muy grande. Estos jóvenes normalmente no salen a votar, pero si los influencers, la gente que está de moda, la que tiene videos de 2 millones, 3 millones de reproducciones por video, empieza a decir Anaya, 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 un mes, a un mes de terminar la campaña, pues es una cosa bastante complicada. A nosotros, ¿cuántos nos verán? A nosotros nos ven por video 150 mil, 100 mil personas, pero un influencer tiene hasta 3 millones de reproducciones por video. Por video, por video, ni juntando a todos los que estamos ahorita, se genera esa tendencia. Pero bueno, un millón de pesotes, y sí lo creo porque el partido verde ecologista, ya ven cuando dijo Facundo, cuando lo ofreció por tweet, y Kaeli ya cayó con el verde ecologista. Kaeli hizo un video de 2 millones y medio de reproducciones la semana pasada, en donde al final apoya al verde ecologista, dice que está haciendo grandes cosas por el ambiente, por México, bla, bla, bla. Ahora, también, les he dicho que Badabum ha sacado videos sobre el populismo en México. El escorpión dorado, el hermano de Werever, ha dicho algunas cosas. Ya ven que salió también un video del INE, que le compró a esta plataforma, en donde sale Chumel, sale Werever, salen otros influencers, hablando sobre el voto. No quiero creer que van a caer con Anaya, no estoy diciendo que vayan a acudir estos, pero si es verdad, esto sí nos debe de ocupar y preocupar. Yo estoy viendo que, señores, los jóvenes, si un influencer les dice, tienen que votar en tal fotografía, van millones y votan. Usted se ha dado cuenta cuando Werever o Kaeli, Luisito Rey, inclusive Kimberly Loaiza o cualquier otro youtuber, le piden a los jóvenes que hagan algo, lo hacen. Y no lo hacen dos, lo hacen cientos de miles. O sea, estos chavos tienen una influencia sumamente poderosa, que es algo que no había tomado en cuenta Ricardo Anaya hasta que acudió con Luisito Rey y también a Libero. Dice, oígame, como que yo me ocupé de otras cosas, pero ya me doy cuenta que los chavos, los jóvenes, eso es algo que ocupa. Y por eso subí el video. Pero repito, es un mensaje que me mandaron. Si llega a pasar el 14 y 19 de junio, entonces allí, señores, nos vamos a dar cuenta de dónde se está maquinando la nueva estrategia. Muy rápida y muy bien pensada, porque la verdad, si yo fuese una persona de la política de ese lado, diría, pues vámonos con los jóvenes. Si ya no nos creen los adultos y los jóvenes adultos, hablamos de la gente de 25 en adelante, pues vámonos con los de 18 a 23, 18 a 24, que son los que ven a estos influencers. Pero bueno, señores, pasando a otro tema rápidamente, yo quiero decirles que Ricardo Anaya, hoy por hoy, en la reunión que tuvo con los empresarios, y Ciro Gómez Leiva lo dijo, y les invito a que vean imagen televisión, Ciro Gómez Leiva el día de ayer aplicó esta. No existe confianza de parte de los empresarios para con Ricardo Anaya. Y José Antonio Meade, pues le dijo a todo que sí, que no había ningún problema. Así que amigos mexicanos, esto sí nos debe de ocupar, esto sí nos debe de preocupar hasta que pase. Pero les invito a todos los compañeros de YouTube, al Juca, al Nopal, a Juncal, a Estefanía Yarse, a nada más y más, RH Noticias, a José Lápiz. También invito al 2.0 en su canal, a mi cuñado con su canal también. Que por cierto, visiten el canal de 2.0 que se llama Cocinando la Política. El de mi cuñado también lo pueden visitar, que es análisis, nada más, político. Déjenme darles el link exacto porque yo creo que ellos nos han ayudado mucho. Estadística política, pueden buscarlo como estadística política. Efectivamente, los invito a que hablen de esto si sucede. No está de más, no está de más decirlo. Porque si sucede, señores, lo que acaban de decir, estos influencers tienen cuentas, también en Facebook y en Twitter, de millones, de millones de seguidores, millones. Y estos seguidores son sumamente fans de todos estos influencers. Fue muy tarde para Ricardo Anaya decir esto, no lo sé, pero sí me preocupa un poco. Un poco, no mucho, pero sí me preocupa. Porque nosotros, todos los que les dije los canales juntos, no llegamos ni al 10% de las reproducciones de estos influencers. Y ellos los tienen diarios, diarios. Les invito a visitar los canales de estos influencers. Visiten a Wherever, visiten a Luisito Rey, visiten a Kimberly, visiten a Yuya, visiten a todos los que gusten. Y dénse cuenta de sus números, de sus comentarios. Yo toque aceptar. A los jóvenes de hoy no les encanta tanto la política. Nosotros, haciendo videos diarios, yo llevo un año, 7 meses, no alcanzo esos números. Ni soñando, ¿eh? Porque la gran mayoría de jóvenes, sinceramente, ustedes platiquen con los chavos de 18, 19, no les interesa. Pero si uno de sus ídolos les dice, bote portal, hay jóvenes que lo van a llegar a hacer, ¿eh? Por eso se llaman influencers. Influyen en las decisiones de la gente. Estos chavos, de los cuales estoy hablando, esto lo que les voy a decir que quieren hacer, quiere hacer Ricardo Anaya. No lo ha hecho solo Ricardo Anaya. Grandes empresas, mexicanas, inclusive Amazon. ¿Con quién tiene video? ¿A dónde te exponen en redes sociales y en televisión los videos de Amazon? ¿Quiénes los representan? ¿Está Kaeli? ¿Está Chumel? Si una empresa de talla internacional los contrata y otras tantas que no está mal, no estoy diciendo que esté mal. Porque yo creo que si te contrata, inclusive HBO, como lo hace con Chumel, o te contrata una empresa internacional para que des publicidad a sus productos. No está mal, es dinero bien habido, tu talento, tu constancia. Porque créanme que el carisma no lo tienes así de gratis. Es algo que vale la pena. Y que bueno, a mí me da envidia de la buena. Pero que utilicen a estos chavos para decir mentiras por parte de Ricardo Anaya, eso sí me preocupa. Es muy diferente. Facundo dijo no y rechazó más de millón y medio. Pero no todos. O sea, cuando ellos te pagan el dinero, ni siquiera, escuchen esto. Ni siquiera, cuando son cuestiones políticas, ni siquiera es un dinero que facturen. Como dijo Facundo, te vamos a llegar con las camionetas, allí con el dinero en efectivo y así te libras del SAT. Esa es otra cosa. Cuando ustedes vean que es negocios de este tipo, no se fiscalizan. Y la gente que ha estado en campañas políticas lo sabe. Cuando tienen bots, cuando compran a gente para hacer cuentas falsas o videos, no se fiscaliza. Todo es en efectivo. Y ves que esos chavos de un día a otro, camioneta nueva casi, dicen, ah, pues sí les pagaron bien. Sí les pagaron bien. Y otra cosa, por dinero Anaya no se preocupa. Es el candidato que ha gastado más dinero. Datos del INE, lo pueden verificar. No está inventando, campechaneando. Ya les he pasado un video, pero se lo recuerdo. Ricardo Anaya ha gastado 10 veces más dinero en campaña que Andrés Manuel López Obrador. Por dinero no se preocupa ni se ocupa. El dinero ya está. Y cuando los grandes empresarios se han dado cuenta de que cayó José Antonio Meade, ¿cuál es su segunda opción? Anaya. Anaya tiene a su favor aquellos empresarios que no quieren pagar impuestos de miles de millones de pesos que sí quiere Andrés Manuel que paguen. Se van con Anaya y le dicen, ¿qué ocupas tanto? A los chavos. Dale. Por eso lo estoy avisando. No crean que es algo descabellado. Pero es un rumor. No estoy diciendo ni afirmando. Vamos a esperar el día 14. Ya para lo que falta dos semanas. Y veamos qué sucede. El día 14. ¿Y por qué es primordial el día 14? Porque dos días después es el tercer debate. O sea, Anaya tiene una última oportunidad. Ya no hay otra. Ya no a ver si pasa. A ver si tiene algún tipo de segundas o terceras. No. Este debate se acaba. Adiós. La campaña política se acaba dentro de tres semanas. Dentro de tres semanas hay un descanso de una semana previo al primero de junio. Julio. Nada más. O hace todo lo que le quede hoy. O papá, vete despidiendo de la silla presidencial. Eso nos ocupa y nos preocupa. Así de fácil se los digo. Les agradezco mucho que hayan llegado a este punto del video. Yo soy Capechanet y les invito a ver mis otros videos. Adiós. Adiós.